Hola chicas, con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer punto reversible fantasía. Así se ve de un lado y del otro. De los dos lados se ve muy lindo. El gráfico y la explicación de los símbolos voy a dejar publicado en mi página. Link van a encontrar en la caja de información, abajo del video. El motivo es múltiplo a 8 puntos, o sea, tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 8. Más un punto que tejemos después del motivo, y más 2 puntos del borde. Los puntos del borde en el gráfico no están indicados. El gráfico se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 12. Vuelta número 13, tejemos igual que la 1. Las vueltas impares, leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda, tejemos hasta aquí. Repetimos el motivo de 8 puntos las veces que sea necesario. Y termina la vuelta con este punto después del motivo. En las vueltas pares, leemos el gráfico desde la izquierda hacia la derecha, tejemos todos esos puntos hasta aquí, y repetimos los 8 puntos las veces que sea necesario. Ven, aquí dice el motivo de 8 puntos. Bueno, ahora voy a montar 8 más 1, 9, y más 2 puntos del borde, y vamos a tejer esta muestra. Tengo montados 11 puntos, y vamos a tejer la vuelta número 1, punto del borde lo pasamos sin tejer. Tejemos 5 puntos agredes. Punto al derecho, lazada, disminución simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho, y ahora deslizamos el punto que está sin tejer, sobre el punto tejido. Punto al revés, último punto del borde lo tejemos al revés. Vuelta número 2, punto del borde, punto al derecho, revés, lazada, 2 puntos tejemos juntos al revés. 5 puntos al derecho, último punto del borde, siempre se teje con el punto al revés. Según el gráfico, vuelta número 3 y la vuelta número 5, tejemos igual que la 1. Vuelta número 4 y vuelta número 6, tejemos igual que la 2, así que nos vemos aquí en la vuelta número 7. Tejí 6 vueltas, vuelta número 7, pasamos un punto sin tejer, punto al revés, derecho, lazada, disminución simple, pasamos un punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho, y ahora deslizamos el punto que está sin tejer, sobre el punto tejido. 5 puntos al revés. Último punto al revés. Vuelta número 8, punto del borde, 5 puntos al derecho, punto al revés, lazada, 2 puntos tejemos juntos al revés, punto al derecho, punto al revés. Vuelta número 9 y vuelta número 11, tejemos igual que la 7, vueltas número 10 y 12, tejemos igual que la 8. Después de la vuelta número 12, el motivo se repite, o sea, vuelta número 13, se teje igual que la 1. Eso fue todo. Así sale el precioso punto. Fíjense, de los dos lados se ve muy lindo. Muy bien chicas, suscríbanse a mi canal para no perder videos nuevos, les deseo un lindo día, un abrazo a todas, chau chau.